Bienvenido Tommy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias, bien, bien, bien. ¿Ustedes todo bien? Bien, bárbaro. Me alegro. Gracias por recibirme una vez más. Bueno, ¿nueva versión de este tema? Nueva versión, sí, fue la primera que llegó en Spotify al millón y me pareció como una linda homenaje. Sí, así que sí, nueva versión, más rápida porque la original es más feeling, más rápida para las previas, las discotecas, los bolichos. Tommy, ¿estás en nuestro país? ¿Estás viviendo en otro? Pero contanos un poco de tu presente. Sí, estoy viviendo en Perú, estoy haciendo buenos shows con la música ahí, estuve en la tele también, muchas redes sociales allá, y ahora estoy de visita acá en Uruguay, visita a la familia y bueno, también a contarles un poco de lo que estoy haciendo, que se viene algo muy lindo. ¿Qué se viene? Bueno, me voy a representar a Uruguay justamente, al Mister Universo en Estados Unidos, y bueno, la idea era justamente contarle a la gente que voy a estar representando a Uruguay en ese certamen. ¿Cuándo va a ser eso? Eso es del 22 de septiembre al 29, es toda esa semana como que de evaluación, y el 29 es como que la coronación. ¿Y cómo es la preparación previa? Mirá, yo les comentaba recién, en realidad la preparación yo creo más grande que uno tiene es con la vida y con lo que te va pasando en general, o sea, con los años te van pasando cosas que te preparan para situaciones como esta. Después lo que yo estoy haciendo creo que es pulir esas cosas con oratoria, clases de inglés, coaching de mentorías de mindset y desarrollo personal, el entrenamiento que para mí en realidad ya hace tiempo que lo hago, y eso es como que lo que para mí es lo más importante, lo básico. ¿Tu idea, si surge la propuesta también de quedarte en Estados Unidos o viajar a Europa, trabajar como modelo? Sí, me encantaría, me encantaría porque, bueno, yo salí acá de Uruguay hace un par de años, estuve en Perú, me va bien, pero es como que también me pica ese bichito de querer un poco más también y de seguir conociendo y explorando nuevas posibilidades. ¿Y qué te gusta más, el modelaje o la música? O si podés elegir, capaz que podés hacer las dos. No, mirá, yo creo que se pueden hacer las dos, pero lo que se siente en el escenario en vivo con la gente creo que es difícil de igualar, sí. ¿Has tenido shows en vivo así? Sí, 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 en Perú bastantes, incluso desde hace años, ¿no? Con Rombay, con Dame Cinco, pero ahora como solista también es otra cosa, y eso, ¿no? La energía, esa adrenalina que se siente en el escenario cuando la gente canta, grita, a mí por lo menos eso me encanta. ¿Qué expectativas tenés con respecto al certamen? Yo voy a ganar, 100% a ganar, primero porque creo que puedo, he conversado mismo con mis profesores que son los que forman a las Mises en Perú, que en Perú es como hay mucha cultura de estos certámenes, entonces son buenos. Sí, pero en Colombia, Venezuela... Sí, 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 entonces son buenos los que forman, son los mismos que me están formando a mí, me dan a entender como que estoy bien preparado, aparte yo soy muy competitivo, todo lo que hago lo quiero hacer bien, quiero ganar, si no directamente como que dejo a otro, y aparte voy a representar a Uruguay, entonces me parece que es lo que corresponde ir a ganar, o sea, que obviamente disfrutar la experiencia, pasarla lindo, sumar todo, pero con el objetivo puesto en dar lo mejor y ganar. ¿Cómo te llevas con el idioma, con el inglés? No, con el inglés bien, yo hice toda el primaria y secundaria inglés, lo abandoné durante unos años y ahora retomando, lo retomé creo que hace dos, tres meses y ya se nota el cambio, el fluido. Es un poco mejor, era como que aceitar ahí un poquito, ¿no? Te iba a hacer una nota en inglés, pero... Podrías, Coco. No, Coco, porque tenemos que entender todo. Bueno, también, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Luky, Strikic, Chesterfield, ¿cuántas informes para el inicial? ¿Nicito, Búchuké? Me too, Coco, I love you too, thank you. Es la respuesta que esperaba. Perfecto. ¿Tenés tatuada a una mujer acá? ¿Es alguien en particular en tu vida? Es una representación en realidad. Representa a mi madre, no es mi madre, pero todos mis tatuajes en realidad representan cosas, no hay ninguno que sea... En realidad hay un par, pero que me los quiero borrar porque justamente no son nada más que el momento de... Pero todos representan algo, todos representan cosas. Ajá, muy buena. Para el certamen de Miss Universo. Miss no, Mister. Miss, me creo. Porque ese es tuyo, Cuca, porque vos sos guay, decilo. No, pero se requiere algún vestuario en especial que tenés que llevar, ¿cómo va a ser la competencia? Bueno, eso sí, la competencia en sí sería como que hay un día de preliminar en donde se presentan todos con un traje normal, o sí, elegante. Después, durante esa semana, te están evaluando como que todo el tiempo, no es que sea un reality, pero como que todo el tiempo está, no sé, cómo tratás a la gente, cómo te llevas con los otros competidores, con el jurado, con todo. Tenés entrevistas puntuales, solo, individual. Hay un desfile en ropa de baño. Y hay uno que es un traje típico, que yo lo estoy armando acá, justamente con diseñadores de lo que son la máscara y, bueno, y de cosas típicas de acá de Uruguay. No quiero adelantar mucho porque me gustaría que sea como una sorpresa. Una sorpresa. Y después tenés la gala final, que si bien están todos, se definen los cinco últimos finalistas y ahí como que se define con una pregunta final en donde tocan distintos temas. ¿Ya sabés el resto de los participantes? No, sé que son como 60 países. ¡Pá, Jarin! ¡Ah, es un montón! Pero la verdad que, o sea, me han salido justo como que en las redes, pero no lo sé, no he visto mucho qué hacen, a qué se dedican. ¿No hay que estudiar a los rivales, no? No, no. Yo creo que no, yo estoy muy convencido de lo que yo haga, porque en realidad no es que, si bien competís con el otro, no es que depende lo que el otro haga como vos tengas que responder. Pero pará, pero vos tenés una estrategia, o tenés que, ¿qué tenés pensado? ¿Qué visualizás a la hora de decir, bueno, acá tengo que desfilar de esta forma? Bueno, clase de pasarela, también estoy tomando, se me olvidé de decirlo. Y en realidad la estrategia depende mucho de, qué sé yo, las preguntas que te puedan llegar a hacer, de lo que te puedan llegar a preguntar. Entonces, la estrategia es prepararse, ¿no? Prepararse para todo lo que pueda llegar a acontecer. Y eso, ¿no? Creo que la mejor preparación fue las cosas que a uno le fueron pasando en la vida. Terminar de pulir los conocimientos o las conclusiones que uno pueda haber sacado, las reflexiones que tengas, como que, no es que armarlas, pero conversarlas con un, con una forma de decir más, más de certamen. Está muy confiado en él porque es de Capricornio, los de Capricornio. ¿Sí? Ya le sacaste la ficha. Claro. ¿Cuál es el potencial que vos le ves a... Y Capricornio es muy frío, calculador. Como que estoy enfocado en lo que quieres. Claro, una meta y allá abajo. O sea, que para esto con manillo al dedo. Sí, señor. Claro, claro. Ahora, yo escuché que dijo que se evalúa todo, ¿no? Como te llevas con el público, pero cómo reaccionás ante tus rivales también. Ahí hay como una competencia, pero por otro lado... Capricornio puede, o sea, más allá de la belleza, la parte de lo estético, está muy ligado a la conciencia social, a cómo impactás en la gente, cómo impactás desde el público en general hasta justamente con tus compañeros. Entonces, si bien es una competencia, es una competencia en donde debería haber cierta hermandad, por así decirlo. Entonces, eso también es importante, ¿no? El competir sin competencia, o sea, el competir sanamente. Entonces, eso sí es importante. Y contanos el presente de Perú. ¿Por qué decidiste ir puntualmente a Perú? Me llevan, en realidad me llevan a mí por primera vez en el 2021 a trabajar en la tele, ahí en reality. Estuve ese año, me fue bien y me volví en el 2022 a Uruguay porque también empecé, la verdad que extrañé bastante con crisis de ansiedad, crisis de angustia y me vine. Y en el 2023, el año pasado, me vuelven a llamar para una cadena de pubs, de bares, de discoteca para hacer unos shows, unas presentaciones con un grupo que armaron ellos y también nos fue muy bien ahí y después me volvieron a llamar a la tele después de eso, al mismo programa y ya me quedé ahí primero también porque me estaba yendo bien y me puse de novio, entonces como que se juntó el trabajo y bueno, y ahí sí, lo sentimental, ¿viste? que sí soy sentimental. Para vos, ¿qué pensó? ¿Viste? Le faltó decirte ese. Puede pasar, puede pasar. Debe tener una... Y bueno, y ahí me quedé y empecé un poco a hacer una vida ahí y la verdad que contento, pero eso, también con un bichito que te dan ganas de seguir explorando a ver qué pasa porque si llegué hasta acá, uno piensa, ¿no? Siempre que, no sé, ser artista o estar en la tele es como que para algunos imposible y yo todas esas barreras como que las fui rompiendo hasta sin querer. Bueno, ¿cuál es el límite? Entonces, ¿dónde? ¿Hasta dónde? Y esa curiosidad es la que me impulsa, bueno, quiero ver hasta dónde. Está barba, vas a pasar divino, te tratan divino, estás en los mejores hoteles, te tienen regalos, te tienen increíble. Con la edad ideal. Disfrutalo. Por supuesto. Disfrutalo, lo vas a pasar genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, Tommy, un placer, te pongo un aplauso, los mejores. Vamos al momento. Nadia, te vemos, te escuchamos.